de la extradición del capi di capi, el capo de todos los capos, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, quien tomó por sorpresa a los mexicanos. Algunos aseguran que fue una orden directa de Donald Trump, otros dicen que fue una cortina de humo de Enrique Peña Nieto. Lo que sí es que hay muchas dudas en el aire. Osvaldo Müller nos amplía. Para extraer al capo Joaquín Guzmán Loera y traerlo de nueva cuenta al aeropuerto, en donde ya le espera un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. En las calles de México no se ha hablado de otra cosa, sino de la extradición del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La noticia tomó por sorpresa a los mexicanos, quienes piensan que este podría ser el primer golpe de Donald Trump para demostrar que tiene el control sobre Enrique Peña Nieto. Muchos también sospechan que se trata de otra cortina de humo del gobierno corrupto de México, que se encuentra en su nivel más bajo de aceptación, debido a la crisis provocada por el aumento al combustible. Con esos detalles desvían la tensión de lo que es la gasolina y ya nos meten otra cosita por allí. Lo que dirá El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, debería de preocupar a varios políticos mexicanos, a quienes se asegura pagó sus campañas políticas. Lo cierto es que Joaquín El Chapo Guzmán pagará por todos sus crímenes en una prisión americana, de donde muy difícilmente vaya a salir vivo, pues pasará sus últimos días encerrado. Desde la Ciudad de México, Osvaldo Müller, Cierre de Edición.